Bueno, estamos, decidimos platicando, primero presentamos a los del Comité Económico, este, el otro punto es de que estamos viendo la manera para las participaciones, uno para lo del turismo, que dentro de ellos es un tema para los turistas, y otra cuestión ahorita estamos platicando igual de los empleados, en cuestiones de igual de participaciones, como tratar de turistas, y también platicamos de la manera de si va a haber, si llega a haber eventos, como promocionarlos y que ellos sean parte de la promoción también. Entonces, les comentaba bien. Hay otro evento en tal parte y dale para la gasolina. Ahora, viene gente de afuera aquí y dale para la gasolina porque viene. Hay que darle para la gasolina, hay que darle para la gasolina, hay que darle para el hotel a dormir. Yo, bueno, siempre digo, hace el patito feo, no puedo, estarles dando porque no llega la capacidad. Y van a otros municipios y dale para que vayan. Vienen a otros municipios y dale porque tienen que venir. O sea, en lugar de recibir eso estábamos. Exactamente. Ahora, hacemos un evento y pues la presidencia tiene que pagar esto, 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 esto y esto. A lo mejor le doy dinero a todos. Ustedes quieren, ¿no? ¿Ustedes no pican? La idea es hacer eventos. Hay que amanecer dinero. No que venga que la presidencia tiene que estar pagando aunque venga gente. Voy a hacer un cumplo años que voy a pagar a la gente porque venga a ver mi actividad. Es lo que me gusta. Me gusta que todos los avanceros y los canceleros que nos ayuden a hacer eventos quiero que no nos cueste porque no nos aguantamos. Vamos a hacer un tipo. Siempre vamos a hacer eventos. Hay que hacer eventos. Hay que separarlos. Hay que separarlos. Hay que separarlos. Así es lo que hoy estamos platicando con las etiquetas. Es que necesitamos poner... Hay una ruta de 100 kilómetros. Ya necesitamos mandar lo que se tiene que hacer pero que la ruta esté bien hecha. Se trata por la ruta. Este... Con esa ruta ya bien hecha la intención es informarles bien a todos los que estamos alrededor y sin necesidad de que haya un evento. Ellos cargan su viso se vienen el viernes, se vienen el sábado, llegan y en la mañanita van y hacen la ruta. Ese nos van a consumir hotel, nos van a ofrecer cena y desayunos. Y sin necesidad de estar los invitados. Que ya sepan que aquí, en Turla, hay donde pedalear. Esa es una. La otra. Roberto trae una ruta muy buena de 4x4. También esa ruta que este... ver dónde es, poner los GPS, señalizaciones para que para el que venga con sus cuatris, que vienen 3, 4 en sus razors cuatris y órale, vámonos a echar la tropaña. Ese es un mercado muy bueno que nos puede dejar hospedaje, comidas. No esos en el pueblo porque ni siquiera están aquí. A la tropaña lo hacen allá y que tú lees seguro. Hay que aprovechar eso también. Este... Y pues la realidad es que sí nos falta que un inversionista que nos abra un barecito. Este... Con más música, más baile. Este... Porque está bueno. Está casa Carrera, pero no se presta para la bailada y... y también este... desde... la socia. Tampoco se presta para el baile. Sí necesitamos un... un alisquito. Este... para que la raza caiga. Para que sí nos falta eso. Que haga el municipio van a ser culturales. Nosotros sí queremos ser de borrachera porque esa obliga a la gente que se duerma. Pero... con las medidas simplemente arrancas con que no hay botellas, es pura lata. Con esa, empiezas con esa medida. y el primero que orine ahí en la... en la... en la... en la... en la Río Loco, va para Río Loco, va para el Modulo. Con uno tienes para que todo se entienda. Bueno, hablando de las callejones, el proyecto lo tiene... ¿y cuál? Rodolfo, el de la... Ah, sí. Rodolfo con la maestra... se llama... el de la... el de la... ¿qué lo hiciste? El del... la maestra... El de la... El de la... El de la... El de la... El de la maestra... El de la maestra... La güera de... de... El de la maestra... Ok, ella trae el coyito con Rodolfo... su esposo... y... bueno, entonces, lo van a hacer en el Arroyo Loco... van a trabajar los grupos de... de 10, que van a hacer así por familia... el recorrido... yo les pasé a ellos... y yo... el de la maestra... los espados... de las maestras... ets...